Pues el día de hoy estoy con un extraordinario músico, productor y miembro de la banda Enjambre. Mi querido Julián Navejas, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Julián, muchas gracias. Oye, pues por fin se nos hizo la charla, te fuiste a Perú, luego yo me confundí de día, así que mil gracias por estar aquí, Julián. No, no, gracias a ti, Javier, gracias a ti. Es un placer estar aquí contigo. Oye, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va la banda? ¿Cómo va el año? ¿Cómo vas tú? Muy bien, muy bien, gracias. Hay muchos nuevos proyectos, muchos, sí, proyectos nuevos que vienen en camino, este año en particular. Como bien ahorita hablábamos, nuevos lugares que visitar, lugares que ya llevamos tiempo sin ir y que vamos a revisitar. Y sí, sí es un año muy, muy, muy diferente para nosotros y espero que sea para bien. Oye, vi, bueno, ya lo habíamos platicado, pero fueron a Perú. ¿Ya habían ido antes, Julián? No, es precisamente una de las nuevas cosas de este año. Fuimos a Perú por primera vez. Ya Perú es un lugar donde mucha gente nos escribe y nos había escrito. Y por fin ya se nos hizo ir. El primer acercamiento fue a un festival, pero ya hay planes de regresar. Probablemente a fines de año, en noviembre, por ahí, y hacer una fecha ya a nosotros. Fíjate que es raro porque, digo, obviamente nosotros como mexicanos a veces no entendemos la perspectiva de otros países o que puedan escuchar la misma música que nosotros, pero en Perú, ¿sí consideras que es un país rockero, Perú? Pues hay mucho rock y obviamente con la gente que yo me desenvuelvo, pues es banda que le gusta el rock. No sé si como país en general sea muy rock el rolero, pero sí, 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 sí tienen su historia de rock también. Y bueno, y también les gusta el rock, como a todos el rock extranjero. Pero no sé, no sé que sea de Perú, particularmente de Perú, pero sí hay más gente que de otros países que nos escribe, que no se ha escrito, tal vez Colombia también, pero sí me intriga un poco que un país tan lejano como Perú, porque Colombia al final está un poquito más cerca de México y hay tanta gente que se, bueno, en Perú hay tanta gente que se identifique con nuestra música, pero así ha sido. Y sí, sí se notó mucho este fin de semana, sí estuvo muy, muy chido. Y sí se ve que la gente ya nos esperaba. Oye, y en el caso de Colombia, bueno, yo creo que somos hermanos así en toda la extensión de la palabra Colombia y México. Colombia ya es un país que han girado bastante ustedes, ¿no? Sí, más o menos. También ya lo teníamos un poco abandonado, sin mencionar la pandemia. Pero sí, esta última vez que fuimos también, sí hubo una respuesta que nadie se esperaba. ¡Ahí voy, hija! No te apures, amigo. Una, 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 sí había una respuesta que nadie esperaba. Yo, la verdad, o sea, como dicen ahora los chavos, literalmente, antes de salir al, al escenario, no sabíamos si iba a haber gente o no, así, así, o sea, así de, de, de desconectados estábamos de, de, de lo que estaba pasando en Colombia con Enjambri. Y este, y no, las grandes sorpresas que salimos y, y no solo estaba lleno, porque era también un festival, este, no solo estaba, y estábamos tocando ya medio tarde, y había bandas estelares tocando al mismo tiempo. Y no solo estaba lleno el, 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 donde va la gente, donde, el público, pues, sino que todos estaban coreando las canciones y, y, y sí, 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 hace mucho que no tenemos una tocada que, que bajamos tan emocionados. En Perú también pasó algo similar. Y este, pero sí, y fíjate que dices que, que Colombia tiene mucho en común con nosotros, pero, pero extrañamente, fíjate que todo Latinoamérica, ¿eh? Somos muy, o sea, tenemos tanto en común todos los países latinoamericanos que, que a veces hasta así te, pues, te sacas de onda, así, como que, o sea, como es posible que un país tan lejano como, como Perú, este, tengamos tanto en común, no solo, bueno, no solo, obviamente el lenguaje, sino la, 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 la cultura y la historia, o sea, una, por ejemplo, estábamos en Argentina y, 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 y te dicen, sí, pues, volviendo al tema del rock, que el rock ha sido, este, no me acuerdo en cuál dictadura, pero que el rock estuvo prohibido en, en Argentina. Este, este, y luego, pues, vas a México y, pues, también aquí fue, también estuvo el rock prohibido en, 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 desde Ordaz para, hasta los ochentas. Y, pues, y así, como pequeñas similitudes, todos venimos de, 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 de este, trauma, ¿cómo se llama? Post, 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 post traumático, ¿no? Sí, dictadura, exactamente, este, sí, ya tenemos muchas, sí, 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 muchas cosas similares y se me hacen muy interesantes también. Oye, mi, mi, mi Julián, y, digo, te lo iba a preguntar, por supuesto, pero ¿qué tal tu etapa como papá, güey? Tienes una hija, ¿no? Sí, muy padre, me, 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 me gusta mucho, me, es como lo, mi nueva onda, es como mi nuevo hobby, no, no es mi hobby, es mi responsabilidad, pero sí, me, 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 me gusta mucho, me encanta, me encanta ser papá. Oye, y, este, puede decir, tu hija, o sea, ¿por qué es ser raro como para un niño así como, normalmente en la escuela de ser, no, pues mi papá es ingeniero, mi papá es abogado, tu papá que es, pues es rockstar, ¿no? Sí, está chiquita, tiene cuatro años, pero es como que sí se, pues para ella es el trabajo, o sea, si entras otra vez con mis tíos, papá, o sea, con la banda, pues. Sí, 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 sí. Y es, no sé si a lo mejor más grande se dé cuenta que no es, que no tiene un papá normal. Claro. Pero, pero, sí, pues para ella ahorita es un trabajo, pero sí está Botana porque, pues ya, por ejemplo, de repente la, las maestras, pues sí, son como fans de Humbley. Qué chiste. Y sí, está chido. Y la otra vez me dijo, porque fue, casi no va a los conciertos, pero el Metropolitan sí fue, y ves que hicimos cinco. Sí. Y fue a todos, entonces como que se prendió el show de memoria, y ahí en la canción de visita atrás salen como colores. Entonces, le dice la canción de los colores. Entonces el otro día llegó a la escuela y le dijo, papá, la maestra puso la canción de los colores. Y dije, ah, qué chido. Qué chido, qué chido, Julián. Oye, Julián, y puedes ir en la parte, volviendo al tema de las giras, ¿Cómo es, este, qué tan distinto es el espectro, por decir, de girar en Estados Unidos en cuestión del público? El público de Estados Unidos es como una extensión de México, creo yo. Este, porque, pues sí, la mayoría también son mexicanos. Hay por ahí, este, también, bueno, como les decimos pochillos, pochos, también que van. Pero la mayoría son mexicanos. Y también, de repente, por ahí hay también, este, gente de Latinoamérica que vive en Estados Unidos que va a los conciertos. Y muy poquitos gringos, pero, o de otras razas, ¿no? Pero sí es como una extensión de México. Pero la, la, la diferencia, creo yo, es que es un público muy, muy efusivo, como muy explosivo. Y, este, y yo siento que, bueno, la vida ya, sobre todo para los, los mexicanos, vaya que lo sé, porque vivía ya un rato. De repente tiende a ser como algo monótona, este, se trabaja muy duro, son largas horas, este, entonces como que, ah, el concierto de Enjambre, ahora sí aquí voy a soltarme el chongo. Y, este, y además, eh, nos ven como, como un pedacito de ellos. Muchos de acá llegan y dicen, ah, yo los escuchaba cuando vivía en México, me recuerdo mucho a, a la pre, para la universidad, y, o no sé, a lo que tú quieras, ¿no? Me recuerdo mucho a México. Entonces también tú como que, hay mucho, este, valor sentimental también. Y, sí, la gente, sí, sí está muy locuaz, de repente se sube al escenario, y, brinca, y, hace slama, acá, de qué onda, están haciendo slama, acá, con, somos ajenos, órale. Este, pero está chido, está divertido, y, y, y cada vez va más gente, también hay en Estados Unidos, este, cada vez está yendo más gente a los conciertos, sí. Y, cada vez estamos yendo a lugares nuevos, este, en febrero acabamos de ir a, a Seattle, no sabía que había fans de en cambio en Seattle, DCI, este, no me acuerdo dónde más, pero sí, de repente, vamos llegando a ciudades nuevas, a Estados Unidos. Sí, no, no me imagino cómo se, cómo es el sentimiento, Julián, de llegar, no sé, pues una ciudad que ni siquiera tú conoces, y sabes que hay gente que escucha tu música, y aparte que paga un ticket para irte a ver, independiente, independiente si es Estados Unidos, Bolivia, Perú, lo que sea. Sí, 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 está muy raro, y, y me, me, me remonta así al, a, a, cuando empezábamos, que tocábamos, o sea, en, en casa, donde yo, yo cuando tenía una banda, pues tocaba, y decía, puta, tenía mi MySpace, y ponía ahí el flyer, y todo, decía, ah, joder, a ver quién va, ¿no? Digo, digo, de entrada de mis compas van, ¿no? Acá, mis cuates acá, de, pero, es que más va a ir a verme, a quién le importa, ¿no? O sea, y sí, dicho y hecho, iba, y nada más mis amigos iban. Los de siempre, los paleros, ¿no? Sí, no, sí, y ahora estaba Botana, pues porque, o no, el plano no iba nadie, y nomás estaban dos, tres borrachos, pero sí, sí está, está raro, y sí, y sí, no, no, no puedo evitar acordarme de eso, y ahora que estamos en, en un lugar así completamente desconocido, donde nunca hemos ido, donde no conocemos a nadie, este, pues que vayan a escuchar tu música, pues sí, sí, es un, es un gran, es un gran gusto para nosotros, sí, sí, este, no lo tomamos por poco. Qué chido, Julián. Oye, yendo a una parte más, pues más tuya, más personal, ¿cómo, cómo fue tu infancia? Este, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cómo fue esa parte de tu vida? Eh, todo empezó en 1960, y no, no te quería decir. Ah, yo acabo, güey. No, no. No, no, no. ¿Qué comes para verte ser joven, güey? No, no, nací en el 84, tengo 38 años, este, sí, crecí en una familia grande, somos seis hermanos, o sea, tengo dos hermanos en la banda, pero tengo otros tres. es una familia de parte de mi papá es una familia que es muy rock and rollera y yo creo que de ahí se nos pegó la música este mi papá es también músico él sabe tocar la guitarra y tiene un repertorio y canta, canta muy bonito tiene un repertorio muy muy amplio de canciones desde baladas hasta rancheras hasta boleros hasta canciones de country, de folk de rock en inglés, en español, en portugués entonces yo creo que es gran parte de nuestra escuela, esas canciones que escuchamos a mi papá tocar somos de creciendo en Zacatecas en Fresnillo en Fresnillo y en Estados Unidos me fui muy me fui muy chiquito a Fresnillo a los dos años bueno, crecí en Fresnillo y me fui a Estados Unidos como a los 15 y ya no regresé a México bueno, aparte de vacaciones ya no regresé a México hasta con la banda regresamos a la ciudad pero ya a la ciudad de México entonces sí viví mitad de mi vida en Fresnillo y mitad de mi vida en Estados Unidos siempre con un pie en Fresnillo pero pero sí dejaron familia seguramente en Fresnillo ¿no? tenían ahí mucha familia ¿no? dejamos familia dejamos amigos que siguen siendo los mismos hasta la fecha este pero sí nos fuimos todos o sea nos fuimos los seis para allá oye y por la parte de tu mamá ¿qué escuchaba de música tu mamá o ella cómo era en la infancia? este es es raro porque crecimos mi papá vivía en Estados Unidos o sea nos fuimos a vivir a Fresnillo pero mi papá se quedó en Estados Unidos a trabajar entonces sí nos visitaba mi papá te digo lo escuchábamos tocar y todo pero crecimos más bien con mi mamá ella fue la que nos nos crió a los seis este sí la admiro mucho musicalmente sí también la música que escuchan mis papás es de los sesentos que es mi década favorita entonces sí hay discos ahí de 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 los panchos que de mi mamá hay discos de de Janette de este sí a mi mamá le gustaba como esa musiquilla que era más popera supongo oye pero ha de haber estado cañón este los Beatles seis hijos no voy a de haber sido una locura güey sí sí había hay mucho era también como algo militar como que el más grande también todos nos este compartía las responsabilidades entonces también fue fui este muy apegado a mis hermanos mayores y ya y como yo soy como de los más chicos mi hermano más grande me lleva nueve años mi otro hermano me lleva siete y pues sí ellos también me me criaron de alguna forma también oye y y también Rafa y también Rafa y Luis Humberto también son mis hermanos mayores Luis Humberto pero Rafa me enseñó a tocar Luis Humberto es el es el más grande de todos no 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 te digo tengo dos hermanos más grandes todavía ni leo que no están en la banda me lleva no 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 y tengo una hermana más chica Luis Humberto me lleva bueno no no sé si no sé si puede decirse no importa me lleva como me lleva cuatro años Rafa me lleva dos ya para es que yo soy el más chico de la banda pues sí de la banda y tengo otra hermana también más chica oye entonces son cinco hombres y una mujer sí sí puta pobrecita de tu hermana no sí es lo que todos dicen empezando por ella pobre del novio de tu hermana güey cuando llegó a la casa no pues pobre oye y hablando ya de tu me decías ahorita de que Rafa fue quien te enseñó a tocar cómo fue esa evolución tuya pues ya como como músico Julián este a mí siempre me ha gustado la música y y gran parte te digo es de mi papá y gran parte también ver a mis hermanos tocar Rafa y Zumberto tocan Javier desde 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 que vivíamos en Fresnillo te estoy hablando desde el 95 probablemente 94 Rafa tenía 13 años creo que empezó a los 12 y Luis Humberto 15 16 entonces este si yo tenía como 9 10 años yo los veía a tocar desde entonces tienen una banda que se llamaba Los Cuatro Fantásticos pero a diferencia por ejemplo de mi banda que te digo que nada más iban mis amigos a a verme en el caso del grupo de 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 y los proyectos de Luis Humberto de la música de Luis Humberto sus canciones siempre ha tenido esa 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 cualidad de que de que siempre hay gente que que se identifica con sus canciones y y si tienen su publiquillo fíjate estaba 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 chido porque era como una banda eran como los más morrillos de de la escena de Enfresnillo que había muchos grupos pero eran los que más empezaron más a a a voltear cabezas a a ver a esta banda este y nos fuimos a Estados Unidos y este y y ya se se formó enjambre yo todavía aún no estaba en la banda pero yo de forma secreta o no secreta o de forma más bien inconsciente este yo también ya tocaba la guitarra yo también ya cantaba yo también ya empezaba a hacer bandas este de forma paralela como ellos estaban este haciendo lo suyo y este si se oye si se oye no no nada 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 y y este y y que se fueron a Estados Unidos a mí siempre sí sí nos fuimos a Estados Unidos a mí siempre me gustó la música pero de forma inconsciente o más bien de una forma consciente yo siempre decía este es el cotorreo de mis carnales o sea para mí esto es un hobby pero estaba siempre tan inmerso en eso en la música y llegó un punto en que me acuerdo que estaba trabajando trabajaba ahí en Estados Unidos y tenía audífonos y estaba escuchando rolas y estaba pensando estaba que no me voy a comprar así y dije no manches o sea para hacer un hobby esto ya estaba poniendo muy muy serio ¿no? pero como siempre veía a mis hermanos y siempre los veía y siempre estaban en constante eh sí tenían tocadas y y sí había gente y entonces decía pues esa es su carrera ¿no? este pero sí yo 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 de repente me encontré estudiando producción dije bueno yo no voy a ser músico pero no puedo dejar escuchar música voy a estudiar producción de audio este entonces ya dije bueno me voy a dedicar a esto ¿no? que es como algo este eh que es relacionado a la música pero no necesariamente estás ahí en el escenario entonces como que siento que encontré esa vocación y como productor pues tú ya sabes que todos hay muchas cosas creativas que puedes hacer entonces yo seguía componiendo de repente seguía tocando y cuando llegó el momento y y el primero esta alineación de encambre tronó este y se quedó Rafa y Luis Humberto este pues me hablaron primero me hablaron para para suplir bueno primero hablaron porque tenían tantos problemas que Rafa se salió de la banda estoy hablando esto es el dos mil seis dos mil cinco entonces primero yo llegué a tocar el bajo este con encambre y los otros dos cuates pero ya esa esa onda ya iba a tronar no no se llevaban chido musicalmente con buenos compas pero musicalmente ya no había nada ahí y este se deshizo la banda me quedé yo con Luis Humberto y estábamos componiendo el nuevo lo nuevo de encambre que iba a ser lo que se llama el segundo es felino que fue nuestro primer disco pero vivíamos en la misma casa entonces estábamos ensayando Luis Humberto y yo y se asomaba Rafa a echar armonías y decía no mira mejor muevela aquí y el güey te decía no pues tú ya no estás en la banda güey ya pero pues sí inevitablemente empezamos a ensayar los tres y se empezó a formar ya lo que es enjambre y yo jalé a Javier que tocaba conmigo en estas bandas que te decía que nomás mis amigos nos iban a ver este y jalamos a Ángel que él tocaba con los cuatro fantásticos en Fresnillo nos lo trajimos a Estados Unidos de Fresnillo este dijo oye le dijimos oye pues entonces se fue con baterista y dijo me lanzo vámonos y se fue a vivir a Estados Unidos con ustedes sí se fue para allá estuvo dos años antes de irnos al DF estuvimos nosotros cinco tocando en el gabacho dos años todavía por eso llegamos a sí nos juntamos como en el 2006 2007 a tocar a grabar a componer a pues sí a reinventarnos de hecho hasta no sé si había hablado de esto pero hubo una junta no sé si me estoy alargando mucho Javier no 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 por favor todo lo que sea necesario Julián hubo una junta hubo una junta este que convocó Rafa y Luis Humberto que son los miembros originales pero o sea imagínate ya en esa época ya ellos ya tenían como 25 26 años ya llevaban como 10 años tocando pero total hicieron una junta este con los 5 para cambiarle el nombre a la banda y ya no querían llamarse enjambres ya somos otra onda somos o sea es este estamos empezando de cero este ya ya de hecho ya en las tocadas ya casi ni tocábamos canciones del primer disco enjambres era otra onda ya hay que cambiarnos de nombre y Luis Humberto llegó con una lista de nombres y la neta estaban bien gatos no me acuerdo o simplemente lo bloqueé de mi memoria y no nos tomó irónicamente a Rafa a perdón a Ángel a Javier y a mí convencerlos de que no pues que se quede como enjambre dije pues para empezar estaba bueno a mí me gusta el nombre tiene un valor este sentimental porque pues es como hace referencia a nuestro apellido y esta onda de que ahí voy esta onda desde que desde chiquitos este jugábamos a que íbamos a tener una banda que se llama Enjambre y todo eso no está chido Enjambre bla 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 y este y pues ya nos convencimos de que se llamara Enjambre este si no quién sabe cómo nos hubiéramos llamado alguno de los nombres locos de tu hermano ya me acordé pero si me da me da pena venga Luis Humberto le quería poner que me acuerdo los melodrama y dijimos no bueno si está agacho el nombre la neta Enjambre está increíble los melodrama no está chido pues no sé pero no sé pero a lo mejor si hubiera traído un nombre chido pero no si suena setenterón a la onda que trae Luis Humberto sin duda pero no enjambre a la neta y aparte es que todo el mundo cree que que Enjambre se formó con el disco de Daltónico pero parece entonces ya llevaba 10 años yo creo mis carnales sí mis carnales sí desde los 4 fantásticos hasta los 95 se cambiaron de nombre sí se cambiaron de nombre Enjambre como en el 99 y hasta ya era el 2004 2005 sí llevaron 10 años tocando como Enjambre pues sí sí más o menos sí y este y ya tenían el primer disco o sea tocaron como desde el 99 al 2004 como Enjambre pero no grabaron su primer disco como hasta el 2005 no como hasta el 2006 2007 como Enjambre oye Julián y no grabaron su primer disco hasta el perdóname te interrumpí no 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 digo no grabaron su primer disco hasta el hasta el 2004 entonces estuvieron tocando y además estaban pues también estaban morrillos estaban estudiando estaban este o sea y este tratando de de descifrar qué hacer con sus vidas todos o sea pero sí ya tocaban ya tenían un manager ya hasta salían de gira y todos así si era una banda ya más consolidada oye Julián y cómo es la escena o cómo era la escena en ese momento de bandas en California o sea cómo cómo era esa parte estamos hablando de bandas por supuesto en español sí sí era un momento se me hace gancho porque hay hay muchos hay muchos compillas ahí de California que del medio o o de grupos pero la verdad es que nunca nos sentimos identificados con la escena del sur de California este estaba chido estaba interesante porque enjambre tocaba mucho en un lugar que se llama J.C. Fandango el J.C. Fandango era era el venue por excelencia de ahí del sur de California tocaban bandas te digo desde Cerati Café Tacuba o sea todos tocaban ahí y este uno de los dueños del lugar que era un lugar familiar pues sí quedó impresionado hubo como una convocatoria de batalla de bandas algo así y Luis Humberto mandó un demo de enjambre y a Javier le gustó tanto que se llama Javier Castellanos este cuate este que les ofreció ser su manager entonces él era el manager de enjambre el dueño de este lugar entonces sí enjambre tocó mucho ahí pues qué mejor qué mejor este qué mejor plataforma y ser la banda de casa de y ahí hice fandango ¿no? pero extrañamente pues la banda iba a ver a a Tijuana no y hacer slam y este ay este grupo es local y pues como que la banda no y enjambre no nunca fue una banda así como muy de quieren agitar ¿no? así como de no sé no no entonces como que la gente de de la escena de California no estaba muy muy interesada en enjambre la verdad y también enjambre estaba en otra época te digo era otro sonido era otra banda no sé tal vez si si tuviera el sonido ya que al final este se tomó 10 años como para encontrar esa química tal vez las cosas fueran diferentes pero el caso es que de que no de que enjambre no nunca nunca hubo como esa conexión como para crecer más en en California ni con el público ni ni necesariamente con las bandas que tocaban ahí este entonces este si fue para nosotros un gran un gran este parte de aguas para nosotros el empezar a tocar en México ahí es donde encontramos nuestro nuestro público oye Julián y en qué momento pues se mudan al DF ya como banda nos fuimos en el 2000 en el 2008 nos fuimos en el 2008 sí después de haber ido dos veces es que será otra enjambre nunca había ido a México a tocar con esta otra alineación este el el además de que no como que no 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 como que no entendían pues de la onda de ir a México los 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 del management y además este el bataco era chileno y y no estaba o sea no estaba ilegal pero estaba como un proceso pues de migratorio de arreglar sus papeles y no podía salir del país ándale algo así entonces no podía salir a México entonces pues no podía ir la banda a México total este las pocas veces que fueron era como de vacaciones a Fresnillo y ahí se echaban el palomazo con con Ángelo con así entonces este en Jambler nunca había ido en México en forma entonces sí fue una gran sorpresa cuando empezamos a ir en México sin nadie conocía en Jambler estábamos empezando de cero que en cierta forma era lo que queríamos hacer ¿no? porque ya teníamos esta nueva imagen nueva banda hasta el nombre la queríamos cambiar ¿no? entonces qué mejor para nosotros entonces sí en Jambler nadie conocía pero sí luego luego nos damos cuenta que pues la gente decía ¿qué onda? ¿quiénes son nuestros huelles? ¿no? y este y sí fuimos y y este sí nos llevamos la la vimos pues que había espacio para crecer y había vimos que había un público que que sí que sí entendía pues lo que estábamos haciendo que sí se identificaba con lo que estábamos haciendo entonces fuimos en el 2007 regresamos fuimos dos veces creo en el 2007 y ya me acuerdo que fuimos dos veces ¿no? me acuerdo que año 2007-2008 y la tercera vez ya nos fuimos con con nuestros instrumentos y todo ya con la idea de quedarnos y y y y y no tenía sentido si si queríamos ya hacer algo con el Cameron no tenía sentido vivir en Estados Unidos entonces nos fuimos a la ciudad de México y y y ahí fue en cierta forma donde la banda se hizo tal cual oye y ya llegando a la ciudad llegan por supuesto como una banda independiente sin o sea con una mano adelante y otra atrás ¿no? ¿cuál es el proceso ya de crecer la banda en como como Headquarters en la Ciudad de México? Sí así fue así fue Javier literalmente así fue este ya bueno obviamente ya con el manager de de este cuate JC Fandango ya desde que se deshizo la la otra alineación pues ya también todos dijeron adiós y y como que se disolvió todo esa 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 buen compa por cierto todavía Javier Castellanos pero se deshizo esa asociación este estábamos independientes y un amigo también de Fresnillo que se llama Sergio Narváez que fue nuestro primer manager bueno de nosotros cinco empezamos a ir a a México y él fue el que el que empezó a organizar las tocadas este y llegamos al DF y también conocimos ahí a a al Wax David Morrillo en esa época y este y y él también nos empezó a conseguir entrevistas y este pues así así fue o sea fue algo muy muy espontáneo fue algo muy fue algo muy este sí espontáneo y y y sin y sin natural algo muy fluido algo muy natural como 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 empezamos a a crecer fue yo yo se lo atribuyo o sea obviamente Sergio y luego Wax este pues obviamente también han tienen un gran trabajo como managers pero pero yo se lo atribuyo a que nuestra música conectó con la gente o sea no no hay otra forma de de ponerlo no teníamos contactos incluso ellos mismos en esa época pues nadie los los conocían no nadie o sea no no y nosotros no conocíamos a nadie si era nada más ir a un a un lugar tocar tener nuestra música en internet la gente se empezó a interesar y cada vez veías más caras en en las tocadas y este ah y sonó Manía Cardíaca en Rector creo que ese también fue el gran una canción que se llama Manía Cardíaca no sé si la topes sí claro sí sí sonaba muchísimo en Rector esa rola como por como por 2009 no más o menos esa empezó a sonar en el 2009 este fíjate la grabamos en el 2007 pero empezó a sonar en el 2009 y y sí pues esa canción también mucha banda que no son los dos güeyes y este y sí la gran sorpresa fue en en el vivo latino en el 2009 que así como similar a a Colombia que nosotros salimos al escenario esperando a no ver nadie nos aventaron las tocamos a la una de la tarde éramos como la primer banda de un escenario acá por la pista se llamaba el escenario azul y este y no pues estaba tupido estaba lleno estaba la gente corriendo pues porque se acababa de llegar y nos quería ver y y sí fue como una gran gran sorpresa y pero sí yo creo que el encambre se creció de una forma natural sin ningún tipo de atajos fue simplemente tocar con nuestra música y y el público al final fue el que nos nos dio la esa validación y nos dio esa o sea suena como barbero como cliché pero es la verdad el público si hay una banda que el público lo puso donde está yo creo que ese encambre si no y aparte digo hay que ser conscientes de que también llevaban muchos años puliendo su sonido y seguramente fracasando mucho y tropezándose mucho o sea no es magia sí sí yo creo que fue un sí fue un un camino algo algo largo como tú dices encontrar el sonido para Luis Humberto y bueno y por ende nosotros como como su su banda este y también encontrar la gente indicada o sea que que difícil es encontrar cinco güeyes cinco cuates perdón no me gusta decir lo sería en la entrevista no 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 pero esto es una charla hermano así que no hay pedo encontrar a cinco chavos este como tan en el mismo canal o sea tan sincronizados este digo obviamente tenemos nuestras diferencias y todo pero sí incluso para mí yo también que tocaba en otras bandas como encontrarlos a los cinco a los bueno ellos cuatro cinco conmigo este estamos en el mismo canal con los mismos ideales con la misma ética de trabajo no no es fácil no no es fácil pues les tomó a Luis Humberto y Rafa les tomó como acabamos pues diez años o más y este y encontrar esa visión o sea irse ajá sí como quince años perdón no dime como quince años les tomó o sea de que se formó la primera banda no mames o sea sí 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 fue un rato y este y sí pues esa visión también de irnos a la ciudad de México como tú dices con una mano atrás y otra adelante o sea yo yo tenía veinticuatro años veinticinco cuando nos fuimos a vivir o sea imagínate ya Rafa y Luis Humberto pues ya estaban grandecillos ya de alguna forma u otra ya tenían una vida también ellos en Estados Unidos Luis Humberto ya tenía su hija y este pero sí fue este fue como esta apuesta de pero cuando no sé si llamaron la apuesta porque cuando apuestas como una buena apuesta de póker o sea porque sabíamos que teníamos una buena mano o sea sabíamos que enjambre tenía algo yo sabía que las rolas de mi carnal tenían algo o sea sí valía la pena este aventarse ¿no? y este entonces sí fue esa apuesta nos fuimos todos a la Ciudad de México con una mano como tú dices con una mano atrás y otra adelante sin conocer a nadie y pero con algo que sabíamos que que podía que pero sabíamos que podíamos llegar a esa gente y este y sabíamos que nuestras rolas tenían con qué y este y pues sí sí le apostamos que ahora te voy a decir algo ahí te voy a decir algo que muchas bandas a veces dicen no pues es que ¿cómo le hago? a ver yo creo que el común denominador de cualquier artista que llega arriba es la confianza en su música y si algo tuvieron ustedes fueron huevos y confianza porque viajar no es tres mil cuatro mil kilómetros a una ciudad que no conoces este o sea güey está muy cañón yo la ciudad de México había ido de chiquito a Reino Aventura fuimos una vez a un tour de Fresnillo estaba en primaria y ya salí de Reino Aventura eso es lo que conocí de Ciudad de México en serio no no yo no sabía nada de la Ciudad de México nada 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 y si estuvo si estuvo raro oye y en dos mil diez me parece que es en donde cambia la ruta de la banda a volverse ya una banda pues masiva de cierta forma que fue cuando sale el Daltónico que pues tiene Visita Dulce Soledad ¿cómo fue la salida de ese disco y qué representó para ustedes? está interesante de lo de Daltónico digo no sé no sé qué tanto me tarden o si me debraye mucho pero bueno yo lo veía nosotros lo veíamos como el siguiente disco ya llevábamos el Segundo Esferino lo grabamos en el dos mil siete y ya era el dos mil diez entonces nosotros ya mientras mientras girábamos mientras tocábamos ya estábamos sacando las rolas y a veces las tocábamos en vivo madrugada era parte ya del repertorio y de hecho en el dos mil diez en el Vive Latino del dos mil diez cerramos con Visita y ni siquiera la habíamos grabado este pero bueno hablando del Vive Latino del dos mil diez ya había como una miniguerra de de disqueras que nos querían firmar o sea ya ya cuando vieron y nos vieron ahí tocamos en igual tocamos a la a la una de la tarde pero en el escenario principal pero si nos aventaron a la a la una de la tarde escenario principal no me acuerdo otro escenario no me acuerdo pero tocamos igual a la una de la tarde y estaba todavía lo doble de lleno y había una miniguerra de disqueras y estábamos a punto de firmar con una disquera transnacional no sé si esté chido decir cuál era a lo mejor a todos ya no hay nadie ahí siempre cambian de personal muy rápido este pero si era un contrato muy manchado o sea estoy hablando de un contrato de que ellos eran dueños del nombre así como hace cuenta como como menudo timbiriches y de que ah pues deja cambio a Julián por un güey acá más buenote ¿no? así así o sea podían hacer eso o sea según ese contrato podían correrme a mí y traer a alguien más o sea ellos son dueños del nombre son dueños de las rolas obviamente ellos podían este tenían derecho a a a a a a a a poner a poner este canta autores no o sea si ellos así 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 son y hay y hay cuantas que lo firmaron no 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 está chido pero sí y nosotros estábamos así de güey pues es que ya ya llegamos a ah porque también y habían discuerías independientes también varias que que también nos tiraron la onda pero pues nosotros ya estábamos no pues ya vamos a la a lo grande ¿no? entonces estábamos neta estábamos a punto de firmarlo y un día antes este nos dijo también este Sergio dijo oye pues también están nuestros cuates de EMI que quieren hablar con ustedes ya está todo hecho con esta otra disquera pero pues aunque se vamos a escucharlos ¿no? y y con EMI fue muy relajado llegamos y dijeron este dijimos no es que es que la neta pues vamos a firmar con ellos pero pues sí se nos hace muy manchado el contrato y este dijeron ellos pues si tienen miedo pues hagan el disco con nosotros este eh y lo hacemos como licencia no tienen que firmar y ese disco era la altónica y nos dieron nos dieron cinco mil dólares para hacerlo no no y nos dieron cinco mil dólares para hacerlo altónico esa fue la gran inversión y pues es un disco ya que creo que es como tiene diamante ¿no? tiene triple platino no sé ya ya ni nos dan esas ondas pero este lo último que tuvo fue hace como cinco años nos dieron dos platinos de altónico que se hizo con con cinco mil dólares y este y si lo grabamos y como licencia o sea ese disco es nuestro si esa es la ventaja que son dueños de las de ustedes ¿no? si y ya después de ahí ya firmamos ya en forma con EMI y trabajamos muy chido con ellos y ya y fue un otro contrato completamente diferente un contrato completamente diferente este y este y bueno muy chido pero si el altónico fue como el primer disco de de grandes ligas y y este ah y se grabó pues digo como un poquito presupuesto lo volví a a producir yo lo mezclé yo en mi casa porque nada más nos dio como para estar una semana en el estudio y ya las voces y los teclados los grabé en mi casa y pues si ese ese es el altónico si es que con cinco mil dólares si esta cañón grabar un disco de ese tamaño o sea yo creo que eso te gastas en el master no o sea si oye si si no no estaba y suena mejor que otros más caros la neta la neta es que no suena ni de broma cinco mil dólares digo es un gran gran disco yo me acuerdo me acuerdo cuando salió si fue una pues si fue una revolución porque el sonido yo siento que en ese momento Julián pues se había ido un poco el sonido pues como ustedes traían como un sonido medio setenterón también y y y eso y obviamente pues la manera de cantar de Luis Humberto pues es una locura ¿no? siento que tiene tienen mucha influencia como medio incluso como de José José y toda esta onda ¿no? sí sí nos 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 gusta ese estilo de 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 composición te digo regresando a a a la música que escuchábamos a mi papá tocar este de Sandro de América de Piero de Roberto Carlos como ese tipo de 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 cantautores Leo Dan este sí sí nos gusta mucho ese estilo de melodía y sí la forma de cantar de José José sí en 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 particular su 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 presentación en el Oti ¿no? qué qué onda ¿no? o sea de repente pongo ese video y ves a todos en el público así con la boca abierta todavía no acaba la rola y él está poniendo flores sí es un es un gran intérprete este te mentirías si te digo que deja deja pongo rolitas de José José la verdad no no somos como tan fans como la gente cree que que somos pero sí como intérprete sí es un es un es un gran referente para para nosotros y para Luis Humberto oye Julián ¿cuál cuál consideras que ha sido digo para ti el peor show que has tenido con Enjambre que digas puta qué desastre hace poquito fíjate extrañamente después de tantos años tocando tocamos en Houston y fue un desastre esa ida porque pues era un cuate que no 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 planeó bien nuestras tocadas y habíamos tocado en Houston como un año antes y llenamos un lugar y en esta vez nos aventaron a era un lugar donde hacían quinceañeras a las afueras de la ciudad total habían como 20 personas y este y pues sí todo mal no por primera vez no escuchaba escuchaba mi monitoreo y todo estuvo bastante estresante eso tocado y luego el otro día íbamos a tocar en Dallas y llegamos en un festival llegamos llegó Moenia llegó Kinky no había nada el güey se fue se peló o sea con la lana güey sí creo que sí no manches y también llegaron ellos güey o sea llegaron los Kinky y la gente por supuesto estaba ahí ¿no? había más o menos este tío que estuvo tan mal planeado que tampoco había mucha mucho público pero sí sí había mucha gente que pues ¿qué onda? pero o sea nos dimos cuenta en la prueba de sonido o sea nosotros cancelamos y yo no sé qué tanto se enojó la gente y nos decíamos no manches qué mala onda no no había nada oye Julián regresando regresando a la parte de su discografía después creo que viene el de huéspedes del orbe ¿no? que ahí es el segundo disco que tienen con disquera ¿no? sí es el segundo disco que hacemos con Emi el huéspedes del orbe y este y sí son pequeños pasos que damos con Enjambre ese fue el primer disco con el que fuimos a Argentina con el que regresamos al gabacho también y este pues sí tiene rolas ahí como cámara de falta elemento cámara de faltas elemento este que pues sí ya son rolas que son ahorita como de las este las clásicas ya de Enjambre Julián y puedes ir en ¿qué diferencia encuentras tú entre no haber tenido y después haber tenido disquera o sea en el caso de Enjambre ¿en qué les ayudó la disquera? ¿qué cambió para ustedes? pues era un paso era un paso inevitable como la banda estaba creciendo y afirmar como una disquera pues era algo inevitable sobre todo en esa época todavía se vendían discos ya no tanto pero todavía se vendían discos y todavía era la época de de que los medios de comunicación pues todavía tenían peso también ahorita y creo que ya no tanto hablo de los medios de comunicación convencional telehit no sé ese tipo de onda es el radio televisa este los medios impresos las revistas y todo eso y este pues sí no es lo mismo que llegas como banda independiente a que llegas con EMI a a cualquier lado pues sí te abren las puertas más más fácil este y pues sí trabajar con una disquera pues ellos financian los discos y ayudan con la promoción y este y lo chido de estos cuates de EMI te digo que qué bueno que al final este caímos con ellos es que siempre respetaron esta autonomía que nosotros teníamos como banda como que nos entendían que queremos el tipo de banda que no que no seamos lo que hacemos lo nuestro era nuestra onda pues obviamente aceptábamos siempre consejo o este o aceptábamos sugerencias pero al final la última palabra la tenemos nosotros y ellos la tenían muy claro y siempre nos dejaban en paz con eso y siempre trabajamos de todos modos como una banda independiente en cierta forma nosotros hacíamos todo estamos involucrados en el arte en la producción en los videos nuestra imagen en todo entonces estuvo chido trabajar con con EMI hasta cuando estuvieron y luego Universo ahora lo nuevo que vamos a sacar va a ser de forma independiente justo acabamos de ya ya no volvimos a ya no se volvió a renovar el contrato ya no se armó pero todos quedábamos chidos quedamos en buenas relaciones con Universal que chingón que chingón oye este nuevo lo nuevo que viene va a ser independiente y que va a ser un disco ya completo porque lo último fue un EP no si ese EP todavía fue con Universal fue un EP que hicimos en inglés pero no esta es una onda también muy diferente que vamos a hacer es un es un disco acústico este y lo más lo más este seguro y lo más fácil y lo más este lógico es ah pues agarro la guitarra acústica y tocamos las canciones pero en vez de eléctrica acústica ¿no? pero como no somos una banda normal lo empezamos a llevar a otro lado a otro lado y salió este concepto de noches de salón y estamos transformando las canciones algo que nunca habíamos hecho estamos de hecho en cierta forma fuera nuestro elemento pero pero nos empezó a gustar esta onda que tenía que es este de alguna forma desvestir las canciones completamente quitarles el elemento este elemento rock and rollero y dejamos nada más como como lo latinoamericano entonces va a ser las canciones de encambre hay hay canciones de bolero hay canciones de bolero ranchero hay canciones con danzón con bossa nova con y la idea es como 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 vestirlo como de este este concierto de de salón donde en los años cuarenta cincuenta cha cha mambo que la gente iba a bailar este y estaba la orquesta ahí entonces esa es como nuestra idea loca de nuestro nuevo de nuestro disco javier que chula como lo como ves que chula es una aguilita fíjate que yo la primera vez que los vi como en un formato parecido fue en según yo salieron en la escena de la película de un amigo de jose manuel cravioto en la de mexican gangster salen salen como en como en una especie como de cabaret tocando para tenoche huerta que bueno era el el principal como fue como fue la experiencia de este de estar en esa película chido chido eso lo lo y lo grabamos fíjate era era en un en un como un bar una cantina en un antro de 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 Garibaldi lo grabamos en Garibaldi y este pues si estuvo chido estuvo padre creo que es una versión diferente a la de una canción que se llama ordinario lo grabaron una versión como diferente entonces nada más estamos ahí como como haciendo unos huellas así y este y si estuvo chido porque nos vistieron nos nos pusieron vestuario acá de época que de todos nos vestimos como de época pero bueno todavía más exagerado y este y si y estuvo padre y estuvo pues estuvimos un ratito tomó como mediodía y este y que buena estuvo esa película que chida quedó me de gusto haber sido parte de y además nos llevamos la gran satisfacción de que fue muy premiada en los premios de los dioses se llama la diosa de plata este ganó muchos premios la película incluyendo mejor película y por ahí se nos arpicó y nos dieron a nosotros una de mejor canción pues si fue una experiencia muy chida oye Julián el primer auditorio nacional pues llegó súper rápido ¿no? fue luego luego en el daltónico después otro auditorio y luego palacio de los deportes ¿cómo fue la experiencia de pues de ese primer auditorio porque pues digo de llegar a que fue el auditorio pues fue relativamente rápido a comparación de la gran trayectoria que ya llevaban sí 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 fue algo surreal este se me sigue haciendo surreal tocar en esos lugares o sea o sea imagínate llegando a la ciudad de México otra vez sin conocer a nadie y sin yo conocer nada de la ciudad yo por ejemplo pasaba por ahí pues has visto el edificio no está enorme ¿no? el palacio el auditorio nacional está enorme está enorme tiene ¿cuántas entradas? como 10.400 una cosa así sí, sí, sí son como tres cuadras alrededor entonces este ni siquiera se me ocurrió algún día voy a tocar aquí no lo chido que voy a tocar aquí está enorme ¿no? entonces pues sí el día que llegó y estaba ahí pues sí se te impone este había ido yo una vez fui en 2008 y a Silvio Rodríguez ahí y este sí también por dentro se me hizo enorme y este sí no, no yo jamás me imaginé que iba a tocar en el Auditorio Nacional y este sí una gran satisfacción este no me acuerdo haberme puesto nervioso casi no pongo nervioso pues como te digo ya llevamos muchos años tocando pero sí una gran satisfacción creo que no lo llenamos la primera vez pero pues sí fueron como 8000 personas y este pues sí sí alguna experiencia surreal no sé si fue en ese pero fue en otro o en otro yo me salí y estaba caminando así por otra cosa surreal los puestos piratas o sea se convierte en el tianguis de enjambre o sea son como cuadras y cuadras de gente vendiendo playeras y discos así con mi cara o sea y no te reconocía la banda ahí cuando saliste al tianguis del Auditorio güey no estaba yo que estaba tan lleno que ni ni cuenta como puso una cachucha o algo no sé un cuate de la tienda y un cuate o creo que llegué temprano creo que llegué a la prueba de sonido pero ya estaban todos los puestos y un cuate de los que vendé sí me reconoció quedó chido bueno no habla no habla como zacatecano quedó chido no quiero imitar el acento de allá pero pero sí me dijo quedó chido tu póster sí se lo hubieras firmado güey y luego oye y luego mi mamá sí no y luego mi mamá llega mira mi hijo acá mi mamá se surtió también ahí en el tianguis acá con tazas y todo y también el papá de Javier y el papá de Ángela pues se les hace chido comprar de esos que te venden la taza con la foto y el encendedor no güey sí sí mi gente de mi mamá una taza con la cara de sus hijitos oye pues cómo no la va a comprar oye ha de haber sido para tu mamá una experiencia divina verlos en el auditorio nacional güey o sea sí 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 es este sí mis papás sí siempre pues sí como te digo la taza tienen mi mamá tiene una colección así como de recortes desde las épocas del JC Fandango de Enjambre y tiene tiene como en un árbol así pegados así artículos y pues y es así desde que empezamos oye y tu papá nunca o sea nunca lo han involucrado como creativamente a tu papá en alguna rola o algo así porque digo me decías que es guitarrista y es alguien pues muy versado de la música que ustedes tocan pues siempre tratamos de consultar cuando hay una canción cuando grabamos un demo se los enseño a mi papá se los enseño a mis carnales también más grandes también para ver qué opinan y de repente nos dan ahí buenos buenos este tips o buenas sugerencias tendría que preguntar a Luis Humberto pero hay una canción que se llama Ciencia de la Lluvia y en el coro dice hoy todo lo hago por ti y esto no es un lamento todo lo hago por ti esto no es un lamento sino sino un ruego sino un ruego donde bueno el coro de esa canción sino un ruego donde intento que te quedes aquí un día mi papá llegó y dijo mira mi hijo escribiste escribiste este versito y era el coro de Ciencia de la Lluvia y se lo dieron un papel a mi hermano y es el coro de Ciencia de la Lluvia qué chido qué buena experiencia inmortalizada a tu papá sí 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 papá que no se acuerda se acuerda pero sí se lo dieron un papel pero qué buena qué bonita forma de inmortalizar a tu papá en una rola la neta qué chido sí verdad creo que no lo pusimos en los créditos no hay regalías para tu papá sí no no nos hicimos nos ordeamos bien cachote oye Julián yendo a esa parte cómo es el el proceso creativo digo sé que cada rola es muy diferente pero en términos generales cómo componen ustedes varía entre canción y canción pero por lo regulares eh Luis Humberto ya tiene una idea a veces está muy desarmada desarmada y a veces ya la tiene un poco más claro y este y sí la presenta la banda y entre los cinco este aportamos ideas y a veces digo a veces si está muy armada también a veces es chido decir tú tocas esto y ya y lo toco no hay problema creo que es algo también chido de de encambre que los egos no por eso hemos durado tanto porque no no es como de no es un duelo de egos y sí de repente si se hacen las discusiones pues por cuando tienes un una idea así que dices es que si hacemos esto está rolando entonces cuando defiendes tu idea o hay choque de ideas pero siempre es con ideas y siempre es para mejorar la canción y al final del día la última palabra la tiene el autor el autor de la canción que es el Luis Humberto es para Rolas pero él es una persona que tiene mucha apertura es muy abierto y además le gustan nuestras ideas pues por eso estamos todos en la banda ¿no? entonces es muy raro que que tenemos una regla de que todas las ideas se tienen que calar o sea si yo llego y digo es que tengo esta idea para este para este coro al menos se cala antes de ser rechazado ¿no? ya si no funciona pues no funcionó pero al menos se intentó y este si así es como trabajamos las canciones te digo hay veces que nada más es una guitarra y una voz y toda la música la trabajamos entre los cinco y hay veces que ya tiene todo más claro y básicamente es güey tú tocas esto sobre esto y así varía entre rol y rol oye Julián hago una dinámica con mis seguidores en donde les permito mandar algunas preguntas para la persona que invité y en tu caso bueno llegaron varias preguntas y quisiera formularte algunas de ellas que vienen directamente de pues de fans de seguidores tuyos vamos a ver la primera es de ok Rogelio Orihuela te pregunta ¿por qué salió Javier de Enjambre? ¿así alabraba? ¿así alabraba? ¿así alabraba? ¿así alabraba? empezaron duro empezaron duro güey sí una guava este cabrón hubiera empezado más leve perdón sí qué onda no no es que no se sabe y es y es este o sea no es algo no es información pública por eso la gente pregunta y pues tiene su razón ¿no? y son son razones personales y me gustaría tener una mejor respuesta pero pues la verdad es que son temas personales y y este bueno lo que sí podemos decir es que fue fue su decisión y este no 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 es nuestra intención como tampoco borrarlo de de sus contribuciones grandes contribuciones que tuvo con encambre de hecho ahorita que estamos hablando yo hablo de los cinco o sea los cinco formamos este proyecto fue un pilar en la banda y este pero pues sí ya 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 no está en la banda y este pero nunca vamos a pues hay gente que que piensa que aunque lo estamos tratando de borrar de la historia no no se trata de eso o sea sus contribuciones ahí están siempre van a estar mencionadas siempre está simplemente es una etapa nueva es una etapa nueva y pues sí la banda sigue yéndonos más laxos Ángel Amador Ángel Amador te pregunta hola Jules ¿qué es lo que más te gusta de producir a una banda? a mí me gusta mucho se me hace muy muy interesante poner contra la mejor palabra este muy emocionante el sentarte y poner la canción o sea reproducir una rola que empezó de cero o sea se construye desde cero o sea es una idea se trabaja con la banda luego se grabas se mezclas se masteriza y ya cuando la escuchas así es para mí es una de las cosas favoritas obviamente con Enhambra es lo que más me gusta pero también cuando produzco otra banda es así la idea que tenían en el caso de cuando produzco una banda la idea que tenían ya está materializado o sea es algo que crea que creamos bueno crearon ellos intelectualmente pero ya la grabación la creamos juntos y está o sea no había nada y ahora está hicimos esto lo creamos que chido ¿no? que o sea si es algo que me guarda la cabeza ahí hicimos esto que chido que aparte yo creo que como productor es bien sano que hagas cosas ajenas a enjambre ¿no? para poderte no sé como respirar afuera de la música de la banda ¿no? sí 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 me gusta y es también como práctica siempre aprendes también de otros músicos y aprendes de pues cuando haces algo para hacerlo mejor después y seguir aprendiendo sí es 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 un proceso padre ser productor ya no lo hago tanto con otras bandas ya no no desde que tengo a mi hija como que ya no me dedico tanto ahora estoy produciendo enjambre otra vez después de casi 10 años otra vez después de daltónico fíjate fue lo último que que produje así como bien también produje huéspedes pero ahí ya no la mezclé yo entonces no llevaba mucho tiempo sin producir enjambre entonces ahora estoy otra vez produciendo discos enjambre y y este sigo con un pie en la producción pero ya no lo hago como tan tan seguido ni con otras bandas como antes Diego Gabriel te pregunta ¿cómo ha sido el proceso creativo para el show Noches de Salón? Nos vemos el 29 de mayo en Ecatepec Sí te digo es estamos estábamos muy fuera estábamos muy fuera de nuestro elemento pero en ese en ese en esa como 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 he estado tan fuera de por ejemplo de anzón o de bolero o de esos ritmos que que conozco me gustan pero nunca había tocado son cubano este en ese en esa como como o sea en esa ingenuidad hay como cierto encanto creo yo o sea es como enjambre tratando de hacer un 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 danzón o sea a lo mejor no es un danzón purista este no suena o un son cubano o sea a lo mejor no sonamos a a buena vista social club pero sonamos enjambre y estamos sonamos enjambre este con nuestras influencias con nuestras virtudes y nuestros este y nuestros defectos como músicos este tratando de hacer eso y sale algo nuevo salgo algo con propuesta y sale algo este si tiene su tiene su su encanto estar estar así de su forma sobre todo porque no al final íbamos a trabajar con arreglistas y al final acabamos haciéndolo todos nosotros entonces este si va a ser interesante cuando cuando lo escuchen esas canciones que oye que chulada que chulada oye mira aquí y a ver que pasa Gerardo Emanuel Jarero te pregunta ¿cómo fue la transición de hacer rolas en inglés a español y de nuevo inglés ¿a qué se debió ese a qué se debieron esos cambios? pues no no es así como que ay wey este ya no puedo escribir en español o ya no puedo escribir en inglés o sea vivimos mucho rato en Estados Unidos y sabemos hablar inglés y este y crecimos escuchando música en inglés o sea las bandas que más nos gustan al final los Beatles los no sé eh artistas que cantan en inglés Nirvana entonces este siempre había como esa inquietud de ah estaría chido grabar de hecho ya habíamos grabado un par de relojitas en inglés pero estaría chido hacer un EP o un disco en inglés y y yo cuando llegó la pandemia y grabamos el disco de Próximos Prójimos que es el más reciente lo grabamos y nosotros pensamos que ya para cuando esté pues ya íbamos a salir a tocarlo pero pues la pandemia se alargó y pues grabamos el disco y ahí y como que ahí quedó entonces como que veníamos de esta chispa creativa y esta como como impulso creativo y productivo dijimos ahorita es el momento no hay nada que hacer no vamos a salir de gira ni nada ahorita es el momento para hacer este EP estas rolas en inglés y este y fue fue se dio por eso encontramos una ventana una oportunidad de hacerlo y grabamos esas cuatro de hecho grabamos cinco pero nada más hay cuatro en el EP y este pero no era así como que hay que hacer un crossover o ahora hay que cantar en inglés no había ningún ninguna intención ahí este comercial ni nada era una inquietud este sobre todo de Luis Humberto una inquietud como compositor de de hacer un experimento de hacer canciones en inglés y ya eso es todo a lo mejor después si hay otra ventanita hacemos otro EP o otro disco pero nuestra prioridad es nuestras rolas somos una banda que que canta en español y si el siguiente material que vamos a sacar nuevo va a ser en español yo creo pero muchísimas bandas en español digo el ejemplo más claro que me viene a la mente pues eso eh pues hacen muchas rolas se tienen muchas rolas en su acervo en inglés y digo yo no le veo tema digo yo soy partidario la neta de pues del español me parece que es un reto más grande eso te quería preguntar yo es es más difícil para ti componer en en español o en inglés buena pregunta porque yo también tengo una canción en inglés en el disco de de del segundo es felino que era de mi banda esta que tenía que nomás iban a ver entre los amigos y este cantábamos yo cantaba en inglés yo este enjambre se movía en la escena de roja en español y yo tenía mi banda ahí en gabacho y cantábamos en inglés y nos movíamos con la escena gabachilla y este pero yo escribía en español y las canciones y luego las traducía en inglés las primeras que hacía fíjate y ya después ya empezaba a escribir en inglés creo que tiene su reto ambos tienen su reto creo que el reto el reto de cantar en 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 rock en español es que de repente suena no suena o sea es difícil como como encajar una melodía y porque el rock originalmente es un inglés entonces siento que es un poquito más difícil y siento que nosotros encontramos este como como atajo porque nuestras melodías no son rockeras entonces como que creo que creo que por eso encaja también en español en en cambre porque no está está raro no es que ustedes son más son más este digo en en cuanto al sonido son un poco más como melosos como más que es un es una textura más dramática y creo que no tan efusiva como como se concibió el rock no sí y en inglés no sé si quedaría está raro porque esas melodías no sé si quedarían tampoco en inglés porque son melodías como más al estilo latinoamericano y creo y creo que más bien el reto fue para Luis Humberto porque bueno yo sí cantaba en inglés y mis melodías eran rock and roleras pero para Luis Humberto el reto más bien fue escribir en inglés porque en español sus letras funcionan muy bien y sus melodías entonces este EP está un poquito raro porque si las melodías hasta la forma de cantar las melodías cambia porque si en inglés es otra onda y este pero sí no sé qué más decir a ver vamos a oye cómo este cómo te preguntan de Javier güey a ver aquí te dice Freddy Tacuba ¿a quién admiras de la escena actual del rock en español en México? Hello Seacors es una muy buena banda sí tocan cabrón tocan muy chido y creo que la neta Denise se ha reinventado mucho y le ha dado mucho el hecho de colaborar con más bandas de hecho colaboró con ustedes ¿no? sí cantó una canción con nosotros la de impacto quedó muy chida y ella conoció fíjate ella conoció nuestra casa de donde vivíamos cuando recién llegamos era una casa y por la salida pachuca en la orilla de donde la vuelta el viento y todos vivían ahí sí y ahí cayó estaba bien morrilla pues estábamos bien morrillas todos pero ella es más chica que nosotros creo era como 19 y este llegamos en metrobús o en metro y y se fue y se fue caminando con Luis Humberto dijimos güey hubieras agarrado un taxi pero nosotros caminábamos media hora todavía para llegar y llegaron pero también ellos estaban empezando o sea chidos guerrero la onda también ellos apenas empezamos juntos yo los conozco desde que empezamos y sí grabó la rola el canta bien chido lo grabé como en una toma fue bien padre y sí a la gente le gustó mucho esa versión oye y puedes ir de bandas digo me imagino que han habido muchísimas muchísimas bandas que les han abierto a ustedes ¿tienes algún par de bandas nuevas que nos puedas recomendar? pues está chido porque hay unos grupos que también produzco que he producido hay un grupo de Perú muy chido que se llama Los Outsiders sobre una fecha en Metropolitain muy chido produjo una canción de Arroba Nat es una cantautora muy buena que tiene mucho impulso ahorita es de Zacatecas también este Arroba Nat así se escribe Arroba Nat y ajá y este se llama Natalia pero es Arroba Nat en Monte Casino unos cuates de Oaxaca que también produce y también no son abiertos toca muy chido y hay grupos padres un grupo de Tijuana que se llama Ramona está chido también voy a seguir voy a buscar Arroba Nat oye aquí Dan Josué te pregunta bueno más bien te dice yo desde mi perspectiva siempre sentí una gran influencia de pastilla si o Nel Nel no no verdad ok no voy a elaborar más si wey Roberto Bonletro te pregunta tus bandas favoritas en inglés y español ahorita se me ocurre bandas este mi grupo como de de juventud grupo así como mi banda mi banda es este Radiohead Radiohead en inglés si 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 los viste alguna vez bandota si tardé mucho en verlos cuando vivía en Estados Unidos Radiohead casi no iba a Estados Unidos fíjate y las dos tres veces que fue este las dos tres veces que fue no podía verlos por alguna razón u otra se acababan los boletos no pude verlos y no los vi hasta el 2009 en el foro sol ya vivía en México ahí los vi traían In Rainbows estuvo bien perro que traían el show fue la vez de los tubos no si si ese ese estuvo si no conciertazo fue los dos días no 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 que abrió yo no me fui el primero si si yo no me fui el primero y si estuvo bien perro que cerraban con Creep con Creep llevaban como ya como quince años sin tocar esa rola estuvo bien raro estuvo bien chido dije este a mi me gustan todos hasta hasta Pablo Honey tiene buenas rolas pero si Key Day cuando salió Key Day fue para mi así que abre con esta de everything in its right place no esa esa es amnesia creo que ah esa no pero es la de ah no si si tiene razón perdón tiene razón si si tiene razón con amnesia que abren con Pyramid Song no algo así si si perdón si tiene razón porque ahora te voy a decir el el in rainbows es un disca sas si también está bien chido nunca viste el cuando tocaron en año nuevo en youtube que subieron así que tocaron se llama Spotch Mist año nuevo del 2009 2010 subieron así tocando tocando todo el disco como una sesión estuvo chido ah estas live sesiones las de from the basement no antes de eso después hicieron from the basement pero antes de eso hicieron una onda que se llamaba Spotch Mist ah lo voy a buscar debe estar en youtube no si la calidad ya no está tan chida pero era cuando la calidad no estaba tan chida pero si está lo voy a buscar oye y de a ver vamos con otra ya con las últimas bueno esto ya lo platicamos lo de el proceso creativo aquí Víctor M te pregunta ¿les molesta que los asocien con The Strokes y José José en estilo musical? no te digo están chidos está chido José José está chido The Strokes buena banda digo se me hace sobresimplificado en Jambres Strokes y José José no si son manos que nos gustan pero creo que hay mucho más que eso de enjambre pero no yo la comparación Stroke creo que la única que podría ser digo no conozco a Javier pero me parece que Javier tenía mucha influencia de Nick Valencia y Albert Hammond en la lira en ciertos riffs me parece que y lo hacía increíble creo que es la única yo relación que encontraría con The Strokes si es fan de hecho tiene una guitarra tiene una de Nick o sea como el modelo la naranja si es una banda creo que si la tiene si no se si nos late a Luis Humberto también a todos si son una bandota y si es si hay influencia pues también está muy difícil decir que no que no hay influencia de The Strokes es una banda que nos que nos gustaba mucho mira esta es buena y de hecho yo te la quería hacer hace rato pero la guardé para para este Carlos Retolaza te dice que se siente haber cargado con este Vive Latino lo sentí más vivos que a los Red Hot Chili Peppers estuvo chido estuvo estuvo muy este también era como una aguilita al aire porque decíamos a lo mejor se va la gente no después de los chips porque tocamos después de ellos creo que hubo una banda y luego nosotros este entonces era como híjole y si pues a lo mejor la gente se va ¿no? y nos llevamos la gran sorpresa de que no se fue ni un arma o sea se quedó estaba lleno de poro sol y y si fue un fue una gran presentación si la disfrutamos mucho mira no sé si si cargarla no sé decir que que la cargamos pero estamos más vivos que los Chili Peppers eso no es algo que yo podría decir lo que te puedo decir es que nos nos encantó estuvo chidísimo creo que a lo que más se refiere esta persona y yo y yo si concuerdo es a la parte de que verdaderamente fueron headliners en este en este Vive Latino o sea ya eran hasta arriba del cartel ¿no? en ese sentido si si nunca habíamos tocado tan noche y si si tuvimos un si tuvimos un 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 spot una un horario muy muy privilegiado y estamos muy muy orgullosos por eso muy contentos por eso digo obviamente tocamos o sea los Chili Peppers los Chili Peppers ellos tocaron a esa hora porque esa es la hora que ellos querían tocar o sea la gente piensa no no si Peppers y nosotros tocamos a que horas tocaron a las nueve como a las no como a las ocho no y si esos güeyes quieren tocar a las seis de la mañana va a estar lleno exacto ellos tocaron a esa hora o sea para que la gente sepa no es que nosotros nos creemos mejores ellos tocaron a esa hora porque ellos quieren tocar a esa hora y como tú dices ellos quieren tocar a las cuatro ellos tocan a las cuatro o sea son los Chili Peppers ellos tocaron a esa hora porque es la hora que quieren tocar para que no haya ninguna confusión si o sea el hecho de que en Jambra haya tocado más tarde no quiere decir que eran si o sea que estaban por arriba digo ahí si hay que ser honestos el 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 del cartel fueron los Red Hot güey pero digo que que es algo que creo que es más que obvio pero si de repente hay bandas que dicen que onda aquí no güey si no a ver ahora si que al César lo que es del César no güey si si oye aquí mira Isaac Merino te pregunta ¿cómo fue trabajar con Phil Vinal? ¿cómo fue ese proceso con el con el ya con él ya teniendo una gran trayectoria como productor de Zoe y otras bandas que hablando de Phil creo que él produjo el Pablo Honey ¿no? o él hizo algo con Radiohead creo si él él grabó creo que creo que grabó en unas sesiones con del sencillo de Creep si alguna vez yo platiqué con Phil y me dijo algo de Radiohead fue creo que era un ingeniero y este grabó en las sesiones de de la rola de Inside My Head esos rolillas no están en el disco pero están en sencillo en B-Sides este creo que su gran creo que su gran producción fue un disco de placebo sí claro pero sí pero bueno para mí a nosotros lo que nos lo que nos latía también lo que hizo con Zoe creo que para mí ha sido lo más chido que ha hecho es que con Zoe hizo una el antes y el después de final con Zoe es sustante es abismal o sea sí sí no y es un cuate muy buena onda y es un cuate que se pone la camisa o sea él está produciendo y él está ahí en los ensayos está ahí en las mesas o sea está hombro con hombro como si fuera un enjambre más y este esa es su forma de trabajar y sí está está muy chido está muy muy involucrado y este y siempre está dando nuevas ideas y y este sí es un muy buen productor que ahora cuando yo lo conocí en Panorama la neta sí tiene una personalidad bien rara güey se le va el pedo luego bien cabrón y es raro Phil güey es que es que está muy enfocado en el trabajo o sea es te digo que si se convierte como en su mundo entonces sí de repente pero yo te aseguro que la banda con el que está trabajando no se le hace raro porque está nada más así está muy clavado está chido eso a ver aquí y de igual manera Isaac Merino te pregunta ¿por qué el rock mexicano está tan separado entre bandas? ah pues está interesante esa pregunta este no sé si yo sea la persona alguien en Canberra se ha indicado como para decir eso porque nosotros siempre yo siempre me he visto como en el contexto de la escena del rock mexicano siempre me he visto como nos hemos visto en enjambre como como de afuera mirándose adentro como que yo yo nunca me he sentido como parte de y está raro porque sí soy muy compa de todos yo cualquier banda siempre hay muy buena onda pero no 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 hacemos cosas juntos pero a mí no se me hace necesariamente negativo a mí se me hace chido que cada banda tiene su identidad cada banda tiene su sonido este su personalidad este coincidimos en escenarios tocamos y listo se me hace chido eso no yo no lo veo como algo negativo o sea de repente a la prensa o incluso al mismo público les gusta como hacer grupitos no ah que esta corriente estas bandas con estas influencias y todos suenan igual y todos tienen la misma estética y todos tienen la misma onda y a mí se me hace chido que sea lo contrario de eso no que cada banda sea su propio mundo y que todos tengan su sonido diferente no haya como escenitas o grupitos de bandas haciendo cosas a mí se me hace chido eso no lo veo necesariamente como algo malo y y y no y no y nadie se mete en pie nadie trata de o sea si hay si si lo ves así como una hermandad pues sí siempre hay buena onda yo cotorreo con todos pero no no va más allá de eso Nepomuceno Vera te pregunta ¿cuál fue el proceso creativo de visita? tenemos presente que sonara como algo como ochenterón este la idea la idea es que sonara todavía más exagerado acá como tipo Van Halen así de jump algo así pero lo después lo lo le bajamos un poquito y pero sí se quedó como ese cinta de ta 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 es una onda muy ochentera y este pues sí como que sí teníamos muy claro la estética de la canción y este y también tenemos así en cuanto salió en cuanto como pusimos la rola sabíamos que tenía madera de de hecho le apostábamos mucho esa canción Dulce Soledad no teníamos ni idea que fuera que iba a ser una la canción ahorita creo que está más popular de encambre que visita iba a ser pero sí como que siempre le vimos le vimos una una un aspecto muy radiable por decirlo así esa canción de visita Juan Meik te pregunta si puedes contar la historia de la canción deseos con Fermín cuatro o Fermín cuarto híjole no me la sé la historia esa le invitaron a Luis Umberto a cantar le invitó a Fermín buen compa buena onda y este hemos ido un par de veces a su iglesia ya no está ahí en Narvarte pero sí buena onda Fermín mira este está Daniel Soé te pregunta Caifanes o Soda Estéreo Caifanes yo Caifanes ahorita no me gusta Soda me gusta más ser a ti como solista sí sabes como que Soda no es una banda que me tocó a mí mucho fíjate que yo como mexicano obviamente Caifanes pero creo que ya como o sea viéndolo como como Saúl Gustavo creo que la obra de Gustavo me gusta mucho en el sentido de cuando pocos son los que pueden tener éxito como banda y luego como solista y tener como esa evolución no pero yo creo que compararlos no 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 es muy sano los dos tienen las dos bandas tienen cosas bien chidas sí sí es un buen punto pues sí sí fue muy muy prolífico este Serati como como compositor aquí Iván Rosete te dice cuáles son sus recuerdos cuando iban a Tijuana en sus inicios saludos de de Mansión TJ ah qué chido Mansión ajá creo que se refiere a un grupo de unos cuates de Tijuana fíjate qué chido para irse viendo esto un saludo este Tijuana le batallamos al principio si tocábamos lugares algo vacíos pero sí la fiesta siempre estaba chida la Tijuana no sé sí es un ex sí pero ya después ya 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 también empezamos a ver más cada vez más más gente llevamos un rato sin tocar en Tijuana será chido visitar todo todo bien y la última te la hace Polo Leopoldo Robles te dice cuáles son tus cuáles serían tus cinco bandas mexicanas favoritas de todos los tiempos cinco bandas mexicanas de todos los tiempos de a ver surdo me gusta mucho café tacuba fobia enjambre válido válido no se me ocurre otra no 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 se me ocurre otra pues dijiste caifanes hace rato no caifanes está chido pero no no me vería muy posar sigo que es mi banda favorita porque de morro no los escuchaba los empecé a escuchar ya más grande no pero si si están muy chidos pues si caifanes los ponemos porque no pero si fobia este surdo y café tacuba son bandas que si escuchaba mucho soy muy fan surdo es una bandototota y por último julián quisiera preguntarte que consejo le puedes dar a las a las este pues a las nuevas bandas que que están en búsqueda de un espacio en búsqueda de un espacio pues dentro del mundo del rock pues solo puedo hablar de mi experiencia y mi experiencia ha sido eh tocar este ser tienes que ser este perdón no no te preocupes tienes que ser tienes que ser algo obsesivo tienes que tienes que trabajar duro con tu sonido desde desde la sala de ensayo tienes que este tocar tocar este eh el enfoque el enfoque tiene que ser la música o sea no sé espero que tenga sentido lo que digo pero el enfoque tiene que ser la música tiene que ser las rolas todo lo demás es secundario o sea estamos hablando de tus videos de instagram tiktok no sé tus fotos tus contactos todo eso es secundario lo que importa es la música si eh si tu música es buena y si conecta con la gente pues ya la tienes ya estás del otro lado tienes que seguir tocando tocar donde 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 te dejen tocar este tomarte en serio tu sonido vas a estar seguro que estás sonando chido este el enfoque principal tiene que ser la música siempre es eso y la canción ya las cosas se van se van se van dando de forma natural pues este mi querido Julián muchísimas gracias por por tu tiempo por por haber aceptado esta charla la verdad es que ha sido una charla muy chida en donde pues he podido aprender mucho sobre la historia de pues de esta gran banda enjambre y sobre tu visión de la música y la neta que chido que se sigan reinventando y sigan haciendo pues todas estas variaciones dentro de su música y dentro de su sonido y pues muchas gracias mi hermano no gracias a ti Javier espero no haberte aburrido y aburrir a tu a tu audiencia cero amigo un saludo gracias por el espacio te mando un abrazo mi querido Julián un saludo un saludo un saludo Gracias.